A continuación veremos una nota sobre qué es la nutrición y cómo se ve afectada las zonas devastadas de Manaví. Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la nutrición es la ciencia que estudia la relación entre dieta y salud de la población. Siguiendo este concepto, el país está sufriendo una problemática que se evidencia en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Debido a que se han presentado problemas de abastecimiento e inadecuada manipulación de los alimentos por la deficiencia de servicios básicos. Los desastres influyen en la seguridad alimentaria, ya que la disponibilidad, acceso y consumo o utilización de los alimentos se ve restringida por el carecimiento de estos. Los más afectados son niños, niñas, ancianos, mujeres embarazadas y lactantes que están en etapas donde la nutrición es de vital importancia para su desarrollo. La magnitud, duración y severidad de los efectos de estos desastres depende de la capacidad de respuesta de los individuos. ¡Gracias! ¡Gracias!